Buenas tardes, damos comienzo al pleno. Bueno, el orden del día es el primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Y segundo punto, presupuesto general del año 2022. Bueno, este creo que es un presupuesto, el presupuesto que necesita nuestro pueblo, donde se unan el funcionamiento diario de nuestras competencias y las inversiones necesarias para el mejor desarrollo del municipio. Intentamos hacer lo máximo con los recursos de que disponemos. El esfuerzo fiscal de los vecinos de Ramales de la Victoria está en la media del de los municipios colindantes, y sin embargo tenemos, creo que, unos servicios mejores. Son unos presupuestos equilibrados que conseguimos ejecutar casi al 100% año tras año. Conseguimos pagar a nuestros proveedores en un plazo medio de ocho días. Hemos reducido nuestra deuda. En el año 2023 deberemos únicamente 104.000 euros. Y mantenemos nuestras cuentas saneadas para afrontar las dificultades y el futuro con mayor seguridad. Estos años de pandemia han sido duros para nuestro pueblo y para todo el mundo. Y gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea y a las ayudas establecidas por la misma y por los gobiernos de España y de Cantabria, los españoles y nuestras empresas han podido continuar funcionando y manteniendo los puestos de trabajo. Estos son unos presupuestos para seguir adelante, ofreciendo a los ramaliegos y ramaligas y también a nuestros vecinos unos servicios de calidad. Esperamos salir de esta crisis con rapidez, invirtiendo adecuadamente nuestros recursos y los que puedan llegar de otras Administraciones para hacer de nuestro municipio un pueblo mejor para vivir. El montante total del presupuesto es de 2.768.973 euros, un 4,71% más que en el año 2021, que son 124.500 euros. En cuanto al presupuesto de ingresos, aumenta ligeramente la recaudación del impuesto de bienes inmuebles debido al efecto de la revisión catastral del año 2012, que esta es la última subida que va a haber, vamos, si no se modifica. La recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalías, ha bajado debido a la incertidumbre generada por la sentencia del Tribunal Constitucional y próximamente propondremos una nueva ordenanza para seguir recaudando este impuesto y veremos cuál es la evolución de esa recaudación. El impuesto sobre construcciones aumenta en previsión de la mejora de la recaudación por la buena evolución que ha tenido en los últimos años. En cuanto a los ingresos procedentes de otras Administraciones, las transferencias del Gobierno de Cantabria permanecen más o menos estables y las del Estado aumentan en un 6% y el resto de ingresos se mantienen más o menos estables. En el presupuesto de gastos, la amortización de la deuda en este año se han consignado 77.000 euros, 53.000 menos que en el año 2021 y quedan por amortizar, como ya he dicho antes, 104.000 euros. En materia de salarios, incrementan la partida destinada a los trabajadores en un 2%, según lo establecido en el presupuesto general del Estado para el año 2022 y permanecen congeladas las retribuciones del alcalde y la concejala con dedicación. En materia de seguridad, policía y protección civil, la inversión aumenta en 8.700 euros. En urbanismo, redacción de proyectos, arquitecto, etcétera, permanece estable. En mejora de vías públicas, aumenta en 9.000 euros. En abastecimiento de agua y saneamiento, aumenta en 11.000 euros. La partida de tratamiento recogida de residuos aumenta en 18.000 euros por el pago que realiza el Ayuntamiento AMARE por la recogida y gestión de los residuos y que ha ido subiendo en los últimos años. En alumbrado público, hay un aumento también, un ligero aumento de la inversión. En asistencia social, el presupuesto de inversión aumenta en 7.000 euros. En salud pública recogida de animales, la partida aumenta ligeramente. La partida de educación aumenta considerablemente en 28.000 euros por el aumento de las ayudas de estudio, limpieza y sustitución de personal. La partida de cultura baja en 20.000 euros por la eliminación de la reparación de bienes muebles y por la partida de la escuela de música que ha quedado cubierta con lo no gastado en los años 2020 y 2021 porque no se dieron las clases. La partida de bibliotecas permanece estable y la de festejos también. En deporte sube la inversión en 21.000 euros, sobre todo por la mejora en las subvenciones deportivas. Y se elimina la partida del convenio de la piscina de colindres, que ahora aplica las mismas tarifas a todos los usuarios. En las partidas de turismo, infraestructuras generales y órganos de gobierno permanecen estables. La partida de administración general aumenta en 25.000 euros, siendo el mayor aumento en el mantenimiento de equipos informáticos y suministros. Y en cuanto a la partida de recaudación, sube 40.000 euros por el incremento de la recaudación, debido sobre todo a que se están recaudando pendientes de cobro en ejecutiva. Y la recaudación cada vez es mejor porque hay menos impagos. Transferencias a otras entidades, mancomunidades, agrupación local, etc. Aumenta en 13.000 euros. Bueno, este es el resumen del presupuesto. Y bueno, si queréis decir alguna aclaración o alguna pregunta. Lo de las piscinas de colindres es porque ya no seguimos con el convenio. ¿O porque no se utilizaban...? Sí, no, ya el convenio ha desaparecido porque ya cobra a todos los usuarios igual. O sea, cobra a los de colindres lo mismo que los de ramales. Que como había visto antes también, que no sé si era el... Sí, bueno, yo creo que es porque como va a abrir la de Laredo, pues... Como va a haber competencia, pues... En festejos aumentamos la partida, festejos y comisión de fiestas aumentamos. Sí, se ha aumentado en prácticamente 2.000 euros. En recogida de gatos y colonias pelinas aumentamos un 33%. Sí, bueno, se aumenta, no es mucha la cantidad que se aumenta, que me parece que son 2.000 euros también. 3.000 euros con él. Sí, es porque a partir de ahora, de este año, ya los animales ya no se llevan a una perrera, sino se llevan a una protectora y no se sacrifica ningún animal. Vale, se ha llegado a acuerdo con una protectora y tendremos condiciones... Eso es, sí, vamos, hay una cuota fija y... Protección civil también subimos, de 10.000 a 10.000 euros. Sí, vamos, eso es protección civil, policía, etcétera, que la partida que más sube es suministros, sobre todo por el aumento del precio de luz, combustibles, etcétera, y otros gastos diversos que sube también 2.000 euros. ¿Caja de Pandora y cocina saludable que seguimos teniendo 2.000? ¿Está funcionando? Lo que es cocina no, pero la caja de Pandora como tal está funcionando. No, es un tema de la mancomunidad que funciona, pero con la pandemia no ha funcionado muy... Vamos, no ha habido mucho funcionamiento. La cocina sí, ya dejó de funcionar y esto está previsto por 2.000, por si es alguna otra actividad... Sí, bueno, alguna vez hemos hecho algún curso, por ejemplo, de cocina para cocina saludable o tal, y lo hemos incluido ahí, para la gente que hemos preguntado en servicios sociales, antes de la pandemia. ¿Alumbrado navideño lo subimos de 6.000 a 9.000? Sí, sí, vamos, siempre ahí se gasta más, o sea que hemos decidido subirla. Bueno, porque me parecía que era bastante, ¿no?, de 6.000 a 9.000. Bueno, yo comparado con otros municipios gastamos muchísimo menos dinero. No, si más que nada no hay que salir a punto o poco, es porque me sorprendió un poco de 6.000 a 9.000. Sí, vale, no tenemos, o por lo menos no he visto, salvo de error, no tenemos ninguna partida que podamos, pues para fomentar un poco la actividad en comercio local, o ayudas a pymes, autónomos, viendo un poco la vida que tiene el pueblo, ¿no?, por la poca vida, la sensación que da cuando pasamos por el pueblo, ¿algún, algo para promover un poco la actividad y que se pueda beneficiar, pues eso, comercios, autónomos, financieros? Sí, se establecieron al principio de la pandemia, algunas no se solicitaron, pero vamos, yo creo que Ramales sí que tiene, vamos, igual en el mes de enero y febrero, pues son los peores meses del año, pero sí que yo creo que él sí que tiene una vida comercial y turística bastante importante comparada con otros municipios de alrededor, incluso municipios más grandes que el nuestro. Sí, pero o para estos meses, y tampoco, ¿cómo han hecho otros municipios de alrededor? Nosotros hemos creído que no es necesario. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Sí. Bueno, bueno, que de algún motivo, ya que hemos vendido los tres años anteriores, incluso el año pasado, que tuvimos un pleno, creo recordar, el 30 de diciembre o algo así, para sacar los presupuestos en el año, este año, ¿por qué salen a mitad de febrero en algún motivo en especial o por falta de interés o falta de trabajo? Porque ustedes, al anterior alcalde, le criticaban hasta la estimación, que sacaran los presupuestos tarde, y bueno, ya estamos a mitad de febrero, y no entiendo el motivo, y más cuando dos años anteriores se agarréaba de eso. Y luego unas pequeñas... ¿Pero vas uno a uno? Sí, sí, sí. No, me da igual. Ah, bueno, como tú quieras, si quieres... Vamos un poco, mejor. Sí, 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 continúo. ¿Continúo yo? Vale, bueno, también decir que estamos ante el mayor presupuesto de la historia de Ramales. Usted ha disfrutado de estos dos años anteriores y este, de los mayores presupuestos que ha tenido Ramales en su historia. Hace dos años, creo recordar, lo digamos uno, preguntaba yo qué se había hecho. Usted me respondió que había mucho tiempo todavía, ya llevamos tres años, seguimos sin hacer nada. Y otra cosa que usted criticó al anterior alcalde, que siempre se hacía al final, me imagino que este año, y con el mayor presupuesto de la historia, esto va a ser un zafarracho de combate espectacular, digo yo. Y bueno, dentro del presupuesto, pues a ver si hay alguna partida para la residencia, que se nos acaba la legislatura, estaba en el programa, se prometió, se ha comprado una parcela, se ha indicado, se bajó el dinero que se pagó a los propietarios, porque había que hacer un desmonte de la cubierta de amianto, saber si ya hay una partida para esto, tanto para el desmontaje del amianto, como para la residencia, si ya se va a hacer algún proyecto, si ya tenemos el visto de la consejería, si ya se va a empezar, o que se iba a hacer, estaba en el programa, y saber si se va a cumplir, porque ya el año que viene, pues evidentemente no da tiempo. Saber lo de la estación de autobuses, que aunque consideramos que sería uno de los mayores errores que se podría cometer como obra, como ustedes lo llevan en el programa, saber si se va a hacer y si ya hay alguna partida en el presupuesto para ejecutarla, y también preguntar si hay alguna partida para adecuar esa parcela que se compró, para hacer un aparcamiento, que se echó ahí un montón de zahorra, que lleva ahí año y pico, y saber si hay alguna partida para hacerlo ya, me imagino que ahora en el Zafarrancho en combate se hará, aunque hayamos estado un año y pico ahí con un montón de zahorra, sin utilizar de aparcamiento, que es para lo que se supone que se iba a utilizar. Y luego saber, pues, qué proyectos se van a realizar este año en vergadura, o si es que se va a hacer algo, o se va a seguir sin hacer nada, vamos. Bueno, en cuanto a la fecha de convocatoria de los presupuestos, bueno, yo creo que no es tan grande, que se han aprobado a final de año, y hay muchos ayunamientos a los que no han aprobado el presupuesto. Bueno, vamos, creo que se puede aprobar perfectamente en el mes de febrero, estamos en el día de febrero, uno hace un mes y tres cuarenta días que ha empezado el año, y otro que sea en el carne. En cuanto al más de presupuesto de la historia, no es cierto que sea el mayor presupuesto de la historia de Romanes, los ha habido más altos que este, de más de tres millones de euros, y este, pues, no, de momento, vamos, luego al final del año, pues, a lo mejor pasa de los tres millones, pero ahora, de momento, no llegan los tres millones, son dos millones y setecientos... De partida, sí. No, no, de partida, hay... De partida, yo quiero recordar, si no me equivoco, que sí. Luego ya, indiferentemente de lo que pueda surgir el de más, pero... De partida, yo he estado viendo presupuestos anteriores, y hay algunos que han pasado en los tres millones, no es un malo, que si es alto, gracias a todos los rameleos que pagan sus impuestos, y que contribuyen a que podamos prestar todos los servicios que se prestan en este pueblo. Bueno, en cuanto dice usted que no se ha hecho nada, yo no sé dónde vivirá usted, vivirá en... no sé si vivirá en este pueblo o vivirá en otro, pero yo creo que sí se le están haciendo cosas. Por ejemplo, obras grandes, se ha hecho el campo de fútbol y la pista de padel se han terminado, son dos de las obras grandes, y luego se han hecho muchísimas obras de menos embragadura, se ha hecho también la depuradora en esta legislatura, yo creo que se han hecho cosas. En cuanto a que se hace todo al final, pues ya les estoy diciendo las cosas que se han hecho, ahora que recuerde así, cosas de embragadura, luego hay muchísimas cosas que se han hecho, de más pequeñas inversiones. En cuanto a la residencia, bueno, pues se están siguiendo todos los trámites que tenemos que seguir, porque no depende solo de nosotros. El suelo que hemos comprado es un suelo industrial y hay que cambiarlo a un suelo dotacional. Se ha mandado al gobierno de Cantabria para que nos dé el visto bueno para esa modificación, que luego tendremos que llevar a pleno cuando nos den el visto bueno de qué se puede hacer y de qué es factible. Vamos, que lo va a ser, entiendo yo que lo va a ser, porque nunca se ha puesto ningún problema a cambiar suelo industrial por suelo dotacional. Sería la primera vez que sucedería y, bueno, pues habría que ver las razones por qué se hace eso. Si el gobierno de Cantabria va rápido, pues nosotros también podremos ir rápido. Estamos preparando también los pliegos para licitar una residencia y, bueno, pues si llegamos a tiempo, pues lo licitaremos y, si no llegamos, pues lo licitará la próxima corporación, si lo estima oportuno. Si el Partido Socialista está gobernándolo, así lo hará y no sé si los demás lo harán. Hay gente que votó aquí en contra de comprarlas, vamos, o sea, estuvo en la compra de los terrenos, que creemos que son fundamentales para instalar la residencia. En cuanto a la bajada, dice usted que se bajó el precio de la compra de terrenos, ¿no? Bueno, aquí la primera oferta que se realizó en el ayuntamiento fue de 350.000 euros, que lo saben todos los trabajadores, y se terminó pagando 400.000 euros. Por lo tanto, no se hizo ninguna quita de ningún tipo por ninguna razón. Vamos, se cree que es un precio justo y por eso se pagó. El ayuntamiento está negociando también la compra de otras dos parcelas ahí junto a Trefilería para completar la adquisición de esos terrenos. Y se están pagando, pues, precios, vamos, hemos ofrecido precios similares. Con una de ellas ya hemos llegado a un acuerdo. En cuanto a la estación de autobuses, pues, a nosotros sí que nos gustaría cambiarla. Sí que creo que es mucho mejor la ubicación que se plantea desde el ayuntamiento, porque donde está ahora existe el problema de tráfico, el problema de entrada de los autobuses, el problema de que ahí está el centro de salud y está el colegio y hay muchísimo tráfico y es a veces hasta peligroso. Pero tenemos el problema de que la estación de autobuses es una competencia del Gobierno de Cantabria, que nosotros estamos dispuestos a financiar, pero el consejero no nos recibe. Le hemos escrito varias cartas, incluso eso lo he dicho yo personalmente, que le habíamos pedido una reunión y me dijo que sí, que se iba a reunir con nosotros, pero de esto hace ya unos cuantos meses y no tenemos noticias suyas. En cuanto a la parcela que se compró, parcelas, porque son tres parcelas las que se compraron junto a Correos para hacer un aparcamiento, un parque, bueno, lo que se estime oportuno, estamos preparando un proyecto para urbanizar esa parcela y las viviendas, vamos, las calles que hay alrededor y cuando lo tengamos preparado, pues lo traeremos aquí. Obras que se van a realizar pronto, creo que se van a realizar pronto, vamos, que estamos ya preparando los pliegos, pues hay una obra de 300.000 euros para urbanizar la Lanziruela, la plaza de Lanziruela, vamos donde está la rotonda. Otro de asfaltados, también de 300.000 euros. También tenemos otra de 77.000 euros para urbanizar la zona de las calles de Manu González Peral y adyacentes. Tenemos también otra aportación que nos ha hecho el Gobierno de Cantabria, agradecer a la Consejería de Deportes, que nos han dado en el presupuesto de este año 85.000 euros para hacer un escape par en Cubillas y que estamos preparando también el proyecto y hemos pedido las autorizaciones a Confederación para poder hacerlo. Y no sé si se me olvidará algo más. No, el abastecimiento de guardamino también, que la obra está en licitación desde hace seis meses también, la ejecuta el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento pone el 40% y estamos esperando a que resuelvan la licitación, están tardando bastante, el Ayuntamiento es bastante más ágil e incluso con la pista de Padel que hemos tenido problemas hemos parado menos en terminarla que el Gobierno de Cantabria, que la Consejería de Urbanismo, en licitar la obra. Y seguro que se me olvida algo, pero bueno. ¿Cómo licitar lo de la residencia? ¿Cómo se va a hacer? ¿Para la construcción de una residencia? ¿Pero licitar cómo? Pues licitar la construcción y la explotación de una residencia. Es como se hacen, vamos, como se han hecho las últimas residencias que se han hecho en Cantabria. ¿Pero lo va a hacer el Gobierno de Cantabria? No, no, el Gobierno de Cantabria no ha hecho ninguna residencia desde hace, no sé, desde hace diez años. ¿Se ha dicho en este pleno que el terreno se compró porque el Gobierno de Cantabria iba a hacer la residencia ahí? No, eso no se ha dicho aquí. No, eso no hay. Vamos, mire usted las actas, que el Gobierno de Cantabria no lo ha dicho en ningún momento y nosotros tampoco. El Gobierno de Cantabria no ha hecho residencia, se hace muchísimos años. Lo que sí se ha comprometido el Gobierno de Cantabria es a concertar las obras, a concertar las plazas para la residencia. Pues es lo que dije yo aquí, o sea, ahora me sorprende que va a ser por la residencia privada y se va a licitar, vale, vale. Pues es lo que hemos dicho en todo momento, sí, sí. Muy bien, ¿alguna cosa más? Vale, pues nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues damos por finalizado pleno. Gracias.